¡Suscríbete al canal! La actividad turística cuando comenzó, esto comenzó en 2007, fue una de las primeras experiencias de trabajo en público privado. Para los que no saben, AproTour tiene representantes del sector privado, más específicamente del centro de inmobiliarias, del centro comercial, del centro de hoteles y restaurantes y la Asociación de Fomento y Turismo, que es la parte social de Piriápolis. Eso por el lado privado y por la parte pública tenemos un representante a nivel local, que es un representante del municipio, un representante de la Dirección de Turismo, que representa la Intendencia y un representante del Ministerio. Ahí nos juntamos una vez por semana, una vez cada 15 días y en conjunto tomamos las decisiones para promocionar. El objetivo principal de AproTour es el de promocionar el destino desde el punto de vista turístico. Si tenés que definir qué es destino Piriápolis. Destino Piriápolis me gustaría que sea una marca, una marca que represente todo lo que es Piriápolis como producto turístico. En ese sentido, Piriápolis viene siendo pionero en este concepto de estrategias de marketing, de venderlo profesionalmente, al público específico. Sí, realmente una de las cosas que nos podemos sentir orgullosos es que tenemos un muy buen equipo técnico que nos ayuda a tomar decisiones, más allá de que este proyecto comenzó de forma muy casera, porque era un poco la experiencia de cada privado. Hoy por hoy contamos con un equipo técnico que realmente nos ha permitido ir profesionalizando la actividad. Y justamente en ese camino que vos decías de ir mejorando, identificando cuáles son las fortalezas del balneario para poder potenciarlas y utilizarlas como herramientas de promoción. Y en ese sentido, ¿cómo se vienen preparando para la próxima temporada? Bueno, realmente creo que no es una preparación puntual, sino es un camino que se viene desarrollando hace ya varios años. Por suerte tuvimos de alguna manera la visión, hoy por hoy nadie está ajeno al problema que tiene Argentina, que realmente impacta directamente en lo que son los destinos turísticos. Pero por suerte Piriápolis hace dos o tres años supo de alguna manera canalizar bien su turismo interno. Exacto. Realmente una campaña promocional que tuvo un impacto promocional muy fuerte para nosotros fue la del peso Piriá, que realmente en un esfuerzo por los comerciantes que vieron en esa campaña una necesidad de apostar a ese turismo interno, básicamente lo que propone es un 10% de descuento para los turistas uruguayos con pago al contado. Realmente funcionó, funcionó de muy buena manera. La vamos a seguir repitiendo. ¿Bastar? Sí, para este año va a estar. Y bueno, fue como te decía, una campaña más que ha logrado de alguna manera romper la estacionalidad que tienen los balnearios del Este. Hoy por hoy si uno va a Piriápolis un fin de semana lindo, ve que hay mucha gente en los paseos, en la rambla, en los distintos atractivos que tiene y cada vez más comercios, que era una problemática que teníamos hace años atrás, apuestan a ese público que viene en el invierno y mantiene sus puertas abiertas. Exacto, que realmente era una carencia de servicio que teníamos en los meses de invierno. Bien, además del peso Piriá han hecho otras innovaciones. Por ejemplo, que lo vemos sacar la taza, la mascota. No sé si lo podemos mostrar. Contame cómo surge la idea de realizar esto. La mascota es un león alado que le hemos llamado Helios. Pero yendo un poco más para atrás, cómo surgió la idea. Uno de los directivos que me iba a acompañar hoy, Matías Bardios, chico joven también, con muchas ideas. Esa es otra de las fortalezas que tiene la asociación, darle entrada a gente joven. Y contó que en Berlín, cuando él estuvo, había una figura que representaba la ciudad, que se llamaba, lo pueden googlear, los que quieran se llamaba Ampelman, que es un muñequito muy sencillo y nosotros dijimos, que lo utilizan como herramienta promocional. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué Piriá no puede tener una mascota que tiene varias figuras representativas que podrían ser, valga la redundancia, representantes del balneario? Y ahí empezamos a manejar posibilidades. Entonces, manejamos un Piriá caricaturizado, después manejamos un perro de terracota, que son los perros que están en la entrada de Castillo de Piriá. Pero ahí la estamos viendo. Ahí la estamos viendo, claro. Y bueno, al final decidimos el león alado, porque es una figura que está, para los que no saben, está en la puerta de la entrada del Argentino Hotel. El que vaya a Piriá no puede no verla porque está en plena rama. Muy característico, ¿no? Exacto. Y creo que balancea dos cosas, ¿no? Todo el significado mitológico que tiene atrás, como el león alado, y todo lo que es Piriá, ¿no? Con su alquimia, lo que es la ciudad y lo que nosotros queremos promover como un producto turístico, nosotros llamamos el turismo místico o el turismo religioso, que está enmascarado detrás de esa figura del león alado, pero a su vez, si ves el diseño, apunta a los niños, ¿no? Apunta al público familiar, es un diseño totalmente amigable. Así que creo que en ese helio hemos tratado de condensar distintas características del balneario. Y bueno, ahora lo que queda es el desafío. Lo lanzamos en la rural del Prado hace pocos días. Realmente tuvo un impacto muy, muy bueno. Y bueno, ahora... Genera identidad, ¿no? Exacto, exacto. Y queremos lanzar toda una línea de merchandising, ¿no? A través de este león alado, que permita a su vez, que creo que es el desafío de todas las asociaciones, no solo turísticas, sino en general, generar un autosustento económico, ¿no? Creemos que por ahí puede ayudar esta línea de merchandising a... Es que hoy en día cualquier lugar que vayas turístico, museo, un parque de diversiones, tiene merchandising, ¿no? Exacto, exactamente. Y en Piriápolis era algo que por ahí faltaba un poco. Y bueno, a través de Helios creo que podemos apoyar un poquito más a Zapata. Pablo, ¿qué cambios vamos a encontrar o qué fuertes va a tener Piriápolis? ¿O tiene Piriápolis si decidimos tomarlo como destino para disfrutar de las vacaciones? Bueno, los fuertes son varios, ¿no? Hace poquito lanzamos los videos promocionales de Ellos corren, vos descansá, que eran videos promocionales con tres deportistas de Piriápolis que apuntaban a un Piriápolis deportivo. Nosotros lo que queremos es trascender ese Piriápolis de sol y playa, ¿no? Vender otro tipo de imagen, que Piriápolis tiene un potencial muy grande, más allá de lo que es el sol y playa, y su geografía de una bahía rodeada por cerros. Como te decía, queremos vender el Piriápolis histórico, el Piriápolis místico, el Piriápolis deportivo, y en eso estamos. Pero creo que la gran novedad para este año sin duda va a ser la reforma de la Rambla, ¿no? Es una obra... ¿De qué se trata? Bueno, es una obra que lo que hace es priorizar el paseo de la Rambla. La Rambla es... Ahí estamos viendo imágenes, ¿estos? Estas imágenes, por lo que veo, son bastante actuales. Bien. ¿Esto está así ahora? Está un poquito más adelantada, pero viene trabajando. Y, bueno, lo que plantea la obra realmente es una innovación de nuestro principal paseo, que es la vidriera de Piriápolis, ¿no? Que es la Rambla de Piriápolis. Y, de vuelta, a título personal, creo que va a ser... No voy a decir un antes y un después, pero va a ser una gran innovación para el balneario, porque uno que está en el sector privado, creo que el comentario de los turistas generalizados era, bueno, Piriápolis se ha quedado un poco en el tiempo. Ese era el comentario. Es verdad. Y creo que esto le va a dar... ¿Pero qué vamos a encontrar? ¿Un sector para caminata distinto? ¿Va a ser más grande la calle? ¿Más chica? ¿Se va a poder transitar en una mano sola? ¿Cómo va a ser? Bueno, el tránsito va a ser igual, va a ser tránsito doble vía. Lo que plantea esto es un ensanche de la vereda de la Rambla, con ciclovía, con enjardinado. Lo que se busca es priorizar al peatón y al paisaje, ¿no? Creo que en la Rambla de los años anteriores, si bien era una comodidad poder estacionar los autos en frente al mar, hoy por hoy lo que se trata de priorizar, como en otros lugares del mundo, ¿no? Menos auto, ¿no? Más caminata, más bicicleta. Menos auto, más caminata, más turismo saludable, más ecología, más... Apuntar a eso, que es lo que vienen apuntando los demás balnearios a nivel mundial. Uno que realmente ha tenido la suerte de poder viajar a otros destinos, parar el auto a 4 o 5 cuadras de la playa es lo más normal que hay. Pero bueno, como en otras oportunidades lo decía y comparto por ahí en este sentido con el sector público, que decían, los cambios es muy difícil conformar a todo el mundo, pero bueno, hay que mirar el grueso y creo que el global de Pirápolis está de acuerdo en lo que va a ser esta reforma, ¿no? Bien, Pablo, se habló mucho en los distintos medios de comunicación los primeros días de esta semana, de lo que fue el fin de semana pasado, que de alguna manera a veces se toma como representativo lo que va a ser la temporada. ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, yo creo que el 12 de octubre ya no es el indicador que era antes, ¿no? Es un fin de semana largo que por ende viene más gente, pero, a ver, te voy a contar mi experiencia personal. Las primeras casas, yo que estoy en el ramo inmobiliario, se empiezan a alquilar ya en agosto. No es que en octubre se abre la persiana y empieza todo el mundo a venir. Mira, digo, hoy por hoy con todo lo que es la venta a través de internet, uno sentado en su casa... Cambió la forma de alquilar. Sin lugar a dudas. El 12 de octubre era un fin de semana largo que la gente podía venir a acercarse. Porque recorría. Se dedicaba ese fin de semana a reservar su casa y ya se quedaba tranquilo para el verano. Pero hoy por hoy, y de vuelta voy a aquello de que en Pirápolis los fines de semana, lindo, hay mucha gente, la gente ya los fines de semana viene, ya empieza a recorrer, a reservar, o automáticamente, hoy por hoy, con lo que es la tecnología, entra a internet, pregunta, y si le gusta reserva, hace su depósito bancario, giro, y cada establecimiento tiene su logística para reserva. Pero el 12 de octubre ya no es más... Eso a título personal, pero creo que ya no es más ese indicador que era 4, 5, 10 años atrás. Bien, de todos modos, hoy nos podés decir un augurio de lo que va a ser la temporada, o todavía no se tiene así como estimación. Yo creo que no va a ser una temporada mala, ¿no? No va a ser una temporada como la del 2011 o 2012, que fueron temporadas muy buenas, eso sin lugar a duda. De vuelta volvemos al tema argentina, el panorama no es muy alentador, pero bueno, el año pasado, en Viriaco y ya habíamos arrancado la temporada muy bien, nos perjudicó mucho el tema de la lluvia, exacto. De mucha lluvia. Lo que se está dando es una tendencia a que la gente salga más veces en el año, pero menos tiempo, ¿no? Por ahí antes, al que alquilaba 15 días o un mes, ahora sale 3 o 4 veces en el año y te alquila 3 días. ¿Y pasa más que arranca antes? Bueno, se está dando una tendencia, sí, la segunda quincena de diciembre ya se empieza a trabajar bastante bien, pero volviendo al tema de la lluvia del verano pasado, eso nos perjudicó porque teníamos una población estable durante la semana y logramos picos interesantes de actividad durante el fin de semana de gente que se venía viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo y promediabas un valor interesante. Realmente la lluvia eso nos pegó fuerte. Claro, ya el que iba el fin de semana no iba más. Exacto, y la gente está muy pendiente del pronóstico del tiempo. Así que recemos que para este año... Ojalá que tengamos un mejor augurio. Hablabas de los beneficios para los uruguayos, ¿no? ¿Para los extranjeros va a haber beneficios? Para los extranjeros nos acoplamos en la totalidad a lo que es las medidas que ha sacado el Ministerio, que han funcionado muy bien, todo lo que es el pago con tarjetas de crédito, básicamente. Así que digo, nos acoplamos, no hemos desarrollado una línea de promoción para los extranjeros en particular, pero sí nos acoplamos a todo lo que han sido las medidas del Ministerio. Hablabas recién del cambio que se ha dado en cuanto a cómo se adquieren las cosas, que ya la tecnología ha tomado un protagonismo. Se está lanzando una aplicación. Contame de qué se trata. Es verdad, no me voy a animar a decir como la mascota que somos el único destino, pero debemos ser de los primeros... Pioneros. Sí, que estamos lanzando esta aplicación. Por ahora está disponible para los celulares Android. Van a Google Play, ponen Destino Piriápolis y puede descargar la aplicación. Y realmente es una aplicación muy completa. Se la recomiendo para los que... Creo que está destinado, como decía Matías, que fue el directivo que hizo la aplicación, a tres potenciales usuarios de Sal. A los que no conocen Piriápolis, a los que creen conocerlo y a los pobladores locales. Es una aplicación que toca un montón de cosas desde lo que es Destino Piriápolis y lo que es la asociación, pero a su vez tiene... Creo que es una guía de bolsillo para todo viajero. Dónde alejarse, alojarse, dónde comer, cuáles son los paseos, los distintos circuitos turísticos. Yo lo bajo mi celular. Sí. ¿Están en distintas tiendas? ¿Para Apple, para Android? Está solo para Android por ahora, para Google Play. Es totalmente gratuita, lo descargas y realmente tenés una información muy completa. Desde dónde alojarte, dónde comer, cuáles son las actividades, las últimas noticias de Piriápolis, los eventos, los distintos circuitos. Si vos vas a pasar o te agarra un día de lluvia en Piriápolis, bueno... ¿Qué opciones tengo? Exacto. Bueno, tengo el circuito histórico, el circuito místico, el deportivo, el Piriápolis a pie. Hay distintos circuitos y lo que es la reseña histórica y los datos de cada lugar para... Realmente es una aplicación muy, muy completa y se va... A medida que va pasando el tiempo, se va renovando. ¿Es gratis? Yo la obtengo gratis. Es gratuita. Entran a Google Play, ponen destino Piriápolis y la descargan. ¿Hace cuánto que está? Que está online debe hacer no más de un mes y medio. ¿Qué repercusiones ha tenido? Y bueno, estamos en ese camino de promocionarla y que la gente empiece a verla como una herramienta muy útil. La página web también se ha renovado y tenemos realmente una... Mirando el analytics de la página ha crecido mucho. Así que esperemos que en esta tendencia a que todo el mundo tenga la información en los celulares, poder meternos también ahí y que tenga la información del destino. Y de ahí esta herramienta, ¿no? Que está realmente súper práctico. Sin duda. Así que ya saben, si se van de vacaciones por la zona, bajar la aplicación y si no también para ir conociendo las novedades y conocer un poco más de Piriápolis. Están los eventos, no solo de verano, lo que va a ser... Ya aprovecho para invitarlos a lo que va a ser la Paella Gigante de Piriápolis, que va a ser... Un clásico. Un clásico el 13 de diciembre. Estamos definiendo los espectáculos y eso, pero ya lo que tenemos definido es que este año lo recaudado por la venta de tickets va a ir para la Teletón. En las dos ediciones anteriores que la hizo a ProTour, la primera fue... Lo recaudado por tickets fue para los CAIF de la zona. La segunda fue para CRIU, que es una institución que trabaja con niños discapacitados. Y bueno, este año lo recaudado va a ir para la Teletón, así que bueno, ya extenderá. ¿Cuánta gente va a la Paella? Y los tickets, el año pasado vendimos alrededor de 2.800, 2.500 tickets, que es más o menos la capacidad que tiene la paellera. Pero al evento particular, el año pasado fue impresionante. Estuvimos hablando de 7.000, 8.000 personas, tranquilos. Así que 13 de diciembre. 13 de diciembre, la Rambla de Piriápolis, totalmente gratuito y bueno, ya se van a enterar cuando larguemos la venta de tickets. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por haber estado en El Observador TV. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!